Yo no quiero amar, pensando en tu belleza, cuando voy a amar Eres solo su destino, como se va a decir, que es cualquiera se hacía Me conocí conmigo, me pedí a ver más, con mi reguero, mi piel, con su corazón Te vas conmigo, porque no, no sabes cómo hacer, cómo vivir Yo no quiero, pero siempre paciencia, no tienes competencia, por eso no es motivo Como dice el olor ¡Arriba! 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 Amén. 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 ¡Gominicano! 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 Ahora, para todos, los dos educados, los policías, la gente de Chile le dijo, ¡Otuna! ¡Gominicano! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!